Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso juego Me han pasado muchas cosas, vale Entré ya teniendo que instalar de nuevo otros programas de grabación Puede ser que me estéis viendo un poco pequeño No lo sé seguro Que era broma que ahora os estoy troleando Ya basta En fin, estamos aquí de vuelta de Happy Wheels chicos Como estáis viendo Sé que llevo días sin subir vídeo Ahora os lo voy a explicar antes de comentar este vídeo Un momento Es que si lo pongo así la gente Está muy grande Si lo pongo así la gente ¿Te imaginas? Grabó un vídeo de 2.0 así Hola, buenas tardes Pues eso Voy a dejarlo Yo creo que este tamaño es un tamaño bastante Ahí está Bueno, os comento, vale Os comento, ya lo he comentado por el canal de GTA V No sabéis lo que me ha pasado Bueno, lo puse en la pestaña de comunidad Del canal de GTA V y en el canal de Minecraft Habrá gente que no lo ha visto porque no sabe Ni cómo se llega a esa pestaña Pero bueno, os voy a explicar brevemente Lo que me ha pasado estos últimos 3 días, vale Antes de ayer Sí, antes de ayer Que solamente subí un vídeo de GTA Y fue el primer día que no subí vídeos en este canal Resulta que yo me levanto por la mañana tan tranquilo Me levanto súper feliz Me como mi tostada No, me comí mi plátano En el anterior vídeo también me he equivocado Y dije tostadas que soy un poco tonto Me comí mi plátano mañanero Para después ir al gimnasio Y ponerme súper fuerte Porque parezco un fideo Y eso que me como el plátano No voy a hacer el gesto Porque ya me estoy viendo los comentarios Dani parece que se está comiendo una Y eso Me como el plátano Vengo al ordenador Le doy a encender Se enciende Todo perfecto Digo otro día más Aquí Genial Yo súper feliz Y de repente se pone el ordenador Con una pantalla azul Pone error en Windows 7 Y hace Y se apaga Y digo Una gota de sudor por aquí cayéndome ¿Sabe? En ese instante Y digo No, tranquilo Dani Ha sido un error de inicio Seguro Esto va a funcionar a la segunda Como que yo me llamo Dani Reponcio Le doy otra vez Es lo mismo Ahí tragué saliva Tragué saliva Y dije ¿Houston? Tenemos un problema ¿Era Houston? No lo sé Bueno Lo enciendo otra vez Falla otra vez Total Que peto mi ordenador ¿Vale? Se lo he tenido que llevar a mi primo Me lo ha arreglado Porque tiene un error de recalentamiento Después mi padre ha tenido que formatearlo Porque O sea El ordenador no reconocía la red de wifi Tampoco reconocía mis maravillosos Cascos Después lo he formateado Y ahora la capturadora no funcionaba Y Todo se ha juntado Encima mi madre se ha puesto un poco malita He tenido que acompañarla al hospital No os preocupéis ¿Vale? No os quiero ver preocupados por mi mamá Que ya está perfectamente O sea No le ha pasado nada grave Simplemente un problema que tiene ella Que no tiene nada grave Lo que pasa es que es un poco molesto Pero Ya está Está perfectamente Y eso Que no es grave O sea No le pasa nada Y nada Se ha juntado todo De esos días que te levantas un día Y te sale una cosa mal Y otra Y otra Y dices ¿Será posible que me salió todo mal? Pues lo mismo ha pasado Me he olvidado esta banda Bueno no tanto No pero bueno Y eso pues Que ya está todo bien Ya está todo bien Y por eso estoy aquí de vuelta Este vídeo lo estaré subiendo un poco tarde Pero Pero sí Lo subiré hoy Sí lo subiré hoy En fin Pues vamos a jugar un poquito a Happy Will ¿No? Después de haber Creo que se está grabando No sé si se está grabando bien O sea estoy grabando con otro programa de grabación Que creo que se ve incluso mejor O sea es el mismo Pero lo han actualizado Una locura que Cosas de youtuber Vosotros Centraros solamente en ver los vídeos Que es lo que os Interesa a vosotros Y ya está Porque los youtubers Aunque parezca que no nos tenemos que comer bastante la cabeza En fin Vamos a jugar los niveles más votos del día de hoy Y tengo curiosidad por ver que Me acabo de comer una napolitana de chocolate Que flipa Y eso Y estoy un poco que Si me notáis que se me viene para arriba algo Es una napolitana que Que me la he comido muy rápido Que estaba muy buena Jetpack Spike Run Ojo Ya estamos tío Ya estamos con Espérate porque es que a lo mejor me quedo sordo aquí ¿Sabes? Ay la madre que me parió Vale, 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 vale Uh Me gustan estos niveles Me gustan estos niveles Porque tienes que estar ahí calculando Para no pincharte Impresionante Tres días sin jugar Happy Wheel No pasa nada hermanos Cojo el primer nivel Que es súper difícil Y me lo paso a la primera De verdad Ni os preocupéis Y encima sin ningún rasguño Es que es impresionante Nueva idea Oh Alguien ha tenido una nueva idea para Happy Wheel Esto es un nivel de una nueva idea El punto de este salto Es tan grande como tú Puedes No sé qué Es un ejemplo ¿Alguien está teniendo algo? ¿Por qué yo no? Ojo Vale, dejemos esta idea Para la gente que sepa inglés Porque yo no sé inglés Y me estoy quedando un poco loco Ball throw reverse Oh ¿Un ball throw para atrás? ¿Really? ¿Really? Ojo a la primera No puede ser No ¿Really? Ojo Hostia Rápido antes de morir Uy Dorito Un Dorito No puede ser No puede ser Un Dorito Happy Wheel Ay que rico tío Ojalá una bolsa de Doritos Ahora mismo delante Me la comí entera Una caca No Es la caca de Whatsapp Es la caca Pero tío Mojoncio de mierda Y nunca mejor dicho Paso del Mojoncio Gane Dorito Tengo que Tengo que ganar con el Dorito chicos Tengo que ganar con el Dorito Bueno espérate que el Dorito parece que no sale de mi boca ¿Sabes? Normal porque los Doritos se comen ¡Lo tengo! Bueno pues no he ganado con el Dorito Eh Uy Espérate Espérate porque Nunca he tirado yo pelotas para atrás Uf Muerte Vale chicos tranquilos ¿Vale? Que guay chival Me mola eh Muy No Tío Tengo que ganarlo de verdad No Rápido antes de morir Antes de morir Antes de morir Oh Ay El Dorito de mierda ¡Ojo al Dorito! Uy el Dorito Digo ya está tío El impulso con la pelota gano Y me voy de mi casa Flappy Bird Ojo este es el típico nivel Que parece que va a ser la hostia Pero es una mierda ¿Verdad tú? Click the mouse Ah Ah tengo que Ah está bien hecho Está bien hecho No está bien hecho No está bien hecho El Flappy Bird Era un juego que De verdad que me tocaba La moralísima Y me mato Vale chicos tranquilos Se trata de ir pasando por los tubos Sin chocarte ¿Vale? Pero al parecer es lo más difícil de la historia Porque madre de Dios Tengo menos sensibilidad Que yo que sé Que un tío que coge un avión Por primera vez subido ¿Sabes? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Espérate, espérate Esto es fácil chicos De verdad Que no, que no, que no Esto me lo paso yo No tiene que tener ni final este nivel Pero me da igual Dímelo Dímelo Flappy Bird ¡No! Espérate chicos Espérate Ya lo tengo pillado tranquilo Aunque os creáis que no Dímelo Flappy Bird Dímelo Flappy Bird Dímelo Dímelo Flappy Mira que flow Mira que flow Mira con el flow Sabía que me iba a matar Última vez con el teto ¿Vale? Que ya me estoy rayando un poco la cabeza Y no es plan de que yo Termine aquí hoy Reventando el ordenador de nuevo ¿Sabes? Que ya demasiado reventado está Ah, por cierto Para la gente que me diga Dani Pero si te estropea el ordenador Mañana Porque estás con el mismo ordenador De siempre ¡Ay, Paco! Hay mucho detrás de ti Pero yo siempre gano La baby está dura Y sin el cirujano Dile que hoy te voy a buscar Temprano Quiero que todos nos vean Agarrar la mano ¡Oye! El traje que te compré ¡Aaah! ¡Mi mamá puti! ¡Madre mía! ¡La suerte mamá puti! ¡Te quiero! Chicos Finalmente he ganado Es que es impresionante ¿Verdad? Sé que soy impresionante Pues eso Mañana mismo pido un ordenador ¿Vale? O sea Voy a pedir otro Le voy a decir a mi padre Que me lo prepare y todo Que me sale el wind y todas esas cosas Que no sé hacer Y... Espérate porque Ellos te atacan a ti Y todas las cosas Va a tener un ordenador ahí bien Y por si acaso Se me estropea este Del tirón Cambiar la torre Y ya tener otro ¿Sabes? Y no tener que estar ahí En fin Vale Me dice que me van a atacar ¿Cómo está con mi... Mister Cerebrito ha creado esto? Pues madre mía Hijo mío de mi vida De verdad Tío Espérate que el gordo este Está tan gordo Se ha comido tantas hamburguesas El Burger King Es que no pudo pasar ni por encima Bueno Espérate Hola Cuidado Venga A tu casa señorita No sé a dónde vas tú Con tanta agresividad Pero bueno Venga Tú también Uy la espada esa Me ha peinado el flaquillo Parecía esa espada El peine de mi abuela Peinándome la rayita Cuidado con la espada De verdad No, no, no Aquí no me puedo levantar Chicos 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 Vale Me he reventado Tío Me he reventado la cabeza Tío Cojones Nada Ahora otra vez Vale, vale Lo tenemos chicos Para tu casa Mira, mira Ay Que esta se ha caído Ay Ostras Me quería reventar pie Ese es mi niño Uy Timi Lo siento hijo Ahora te ha tocado a ti De verdad Lo siento mucho Madre mía La pata de papá no Que tiene que clavar la espada ¿Sabes? Se me viene el más difícil Venga crack Vale, el último El boss ¿Cómo? Ah, que tengo 5 segundos Para matarle Corre a mi rep Venía por ahí algo Venía Se me va a caer encima Un montón de furgonetas Creo, eh Menos mal que lo he matado Tío Vale Es que no sé Ni siquiera si se está grabando bien Pero bueno Yo lo estoy grabando así Sobre la marcha Chicos Si se graba bien Pues mira Eso que me llevo ¿No? Sabes tú Escapo de la prisión Pues escapamos Mira Mira tú que problema ¿No? Yo me creé en la prisión Escapa de la prisión Vale Uy, aquí han matado un tío Pillamos la llave ¿Cómo abro? Ah, tengo que darle click Amigo, ya decía yo Vale Hemos abierto Cuidado un guardia ¿Qué quiere que haga? ¿Le meto un tiro? Ah no, que no tengo pistola No Bueno Nada guardia Otra vez era amigo Adiós Uy, uy, uy El otro guardia mata al otro Bueno, espérate que de repente Hay una ballesta en la cárcel Escapa Corre Adyrep Corre Madre mía Me recuerda esto a Prison Break De verdad No sé ni dónde estoy Continuará Tampoco que haya sido el escape de cárcel Más agético que he visto en mi vida Pero bueno En fin Vamos con el último nivel Vamos a terminar con un Venga, vamos a terminar con un Pogofile Que sé que lo estoy deseando Que sé que os mola Vamos a terminar con un Pogofile, chicos Hombre, Timmy Timmy Un movimiento estrella Y hago así Y hago así Y hago así Esto no me lo quito yo ni para atrás, chaval Madre mía Si es que no puedo ni saltar Espérate No puedo ni saltar, chicos Uy Para mí no le ha hecho ahí un movimiento Un tanto extraño Vamos Vamos Mira cómo salto Ninja, ¿qué? Ah, vale Uy, uy, uy ¿Estáis viendo cómo estoy saltando, no? ¿Qué dice? Ah, que me tengo que poner aquí Amor mío, yo te salvaré No Aquí no tiene que saltar Tío, que no puedo moverme Lo pongo con el tacazo ese ahí clavado Y encima tengo una mujer ahí Que no sé qué está intentando No sé qué pretende, la verdad ¿Qué pretende, señora? Vamos a intentarlo de nuevo Creo que va a ser lo más rentable Timmy Timmy, que soy tu padre, eh Bueno, en verdad no soy tu padre Pero bueno Cuidado Uy, vale, vale Está controlado Uy Cuidado con este Nada, chicos Controladísimo, de verdad Este no va pa'lante, ¿verdad? Y si va pa'lante Me habría matado ya, así que ¡Otra vez, en serio, tío! Bueno, el tacazo este Echa cojo yo de la mitad Va mejor que el otro, ¿sabes? Funciona mejor Vale, cuidado Ninja pone aquí ¿Cómo que ninja? Corre, Anirrep Vale Hay mucho detrás de ti Pero yo siempre gano Tío, en serio, de verdad Me cago en mi vida Y en los tacazos que me mete La mierda esa Cuidado Hola 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 Estoy aquí Hola Uy, vale Nos vemos Cuidado con este hombre Cuidado con el que viene ahora Vale, vale, vale Uy, que se cae Se ha mareado un poco Vale, chicos, de verdad Aquí ahora sí que Uy, pero que ¿Qué están haciendo aquí esta gente? De verdad Uy, uy Los elfos metiéndole el palo ¿Qué cojones acabamos de ver ahí? ¿Qué imagen más extraña, chicos? De verdad Elfos metiéndole un palo por el culo Bueno, bueno, bueno Pasamos del tema, chicos De verdad Pasamos del tema Nos vamos Vale Tenemos que caer ahora Encima de la furgoneta Ahí está Y tener cuidado ¿Por qué no caen? Hola Uy Estaba controlado, chicos Vale, creo que ya está Ahí está la meta, chicos Suficiente Suficiente